Bueno, yo empecé desde chico, desde las inferiores. En la Argentina normalmente es un equipo de barrios, donde yo jugaba de delantero, de nueve. Y habré tenido nueve años, diez años. Jugaba de nueve en un equipo que se llamaba Otonelo. Y Dente Sano era otro equipo de fútbol de barrio también, donde le hacía falta a un portero. Y yo voy a jugar de portero ahí, con Dente Sano. Bueno, a cierta edad, te pasan a los once o doce años, me pasan a Neubel, a Neusolboy. Porque Otonelo te llevaba a Rosario Central y Dente Sano te llevaba a Neusolboy, que son clásicos, como si fuera Chiva Atlas. En ese equipo también jugaba Dileo, que hoy por hoy también es auxiliar de Bausa. Y bueno, yo empiezo así escalando, escalando de las inferiores de Neusolboy, con Gerardo Martino, que hoy es el técnico del Atlanta. El Atlanta de Estados Unidos fue el técnico de la selección, técnico del Barcelona. Y con él hicimos todas las inferiores, y bueno, así llego a primera división, en Neusolboy. Yo debutó en el año 82, contra Estudiante, y ganamos 3 a 0. Yo en el plantel de primera empiezo en el año 80, igualmente junto con Martino y Sergio Giovanoli, que éramos 3 jugadores que veníamos de las inferiores. Con Gerardo empezamos, como dije antes, en el año 80, con el técnico que era Cubilla, un uruguayo. Y bueno, y ahí empiezo a jugar. Yo debutó en el 82, empiezo a ser titular en el año 84. Y de ahí en más juego siempre en Neusolboy. Jugué 15 años en primera de Neubels. Y éramos prácticamente 3 jugadores que éramos base de la institución. Juan Manuel Leop y Gerardo Martino. Siempre fuimos compañeros. Y bueno, después, con el tiempo, cada uno salió de la institución. Hasta el año 95, yo jugué en Neusolboy, que vine a Cruz Azul. El 5 de enero del 95, llegué a Cruz Azul. De ahí me quedé hasta septiembre del 97, en Cruz Azul. Volví a Independiente, a Argentina. Y regreso en el 99, más o menos. 99, 2000. Regreso 6 meses a La Piedad y ya ahí me retiro con 41 años. Y muy lindo, muy lindo porque yo jugué toda la vida ahí. Desde chico jugué ahí, me hice profesionalmente ahí. Gané 4 títulos prácticamente. He conocido a mucha gente, muchos técnicos. Que sí, son gente muy reconocida por el fútbol. Yo como técnico, al principio, estuve, como te dije, a Yudica. Después estuve a Juan Carlos Monte. Estuve ahí en Neusolboy, lo tuve a Marcelo Bielsa, que él recién iniciaba. Después estuve en Independiente, lo tuve a César Menotti. En el Mundial 94, que yo estuve con la selección argentina en el Mundial 94, lo tuve a Basile. Y bueno, de acá de México, estuve a Fernando Tena, a Bucetich, al Ojito Mesa. Entonces en el recorrido en sí, siempre alguien, te queda enseñanza de cada técnico y de cada persona que pasa por tu vida. Y de mis compañeros hay muchísimos jugadores que son técnicos reconocidos. Como te dije antes, Gerardo Martino. Mauricio Pochettino hoy es el técnico de Totejan. Y es uno de los candidatos para ir al Real Madrid. Darío Franco está trabajando en Argentina. Berizzo está por llegar a un arreglo con el Bilbao. Zamora está trabajando en Bolivia. Bueno, y así hay un montón de técnicos que están trabajando. O en inferiores, o son auxiliares de algún técnico. Pero esa camada de jugadores de la época del 90, el 91, que dirigió Marcelo Bielsa, un 70% son técnicos. Y es muy lindo, es muy lindo. Desgraciadamente el deportista no lo disfruta tanto hasta que termina. Porque la presión es aún más de cuando uno juega en el fútbol local, ¿no? Más allá de que siempre digo que en Argentina, en otros países, hay mucha más presión que en México. Por ciertas circunstancias o por la vida misma que te lleva de que en Argentina la gente son más fanáticos y es más problemático. Pero el Mundial seguro que es muy lindo porque se junta a mucha gente a disfrutar de un evento importantísimo que debe ser el más lindo de todos. Pero el jugador de fútbol, en mi caso, y eso que no tuve la oportunidad de jugar porque fui el tercer portero, sí tenés mucha presión porque vos jugás cada tres días, dos o tres días, y pensás en el partido que tenés que jugar y terminás el partido y ya estás pensando, o viendo videos de qué pasó, qué no pasó, y ya prácticamente analizando el partido siguiente. Entonces, una seguidilla de partido donde uno tiene que estar muy concentrado, muy metido por las lesiones, por las cosas que te pueden pasar. Entonces, es algo hermoso, pero te das cuenta después de los días que pasó el Mundial. No en el momento, porque en el momento, con la presión y todo eso, se van cargando cosas. Entonces, cada día está más preocupado, más ansioso a lo mejor. La ansiedad puede ser una palabra justa. Mira, tiene grandes jugadores, es un gran plantel. El problema de Argentina radica de que no... Que le puede llegar a tener problemas, porque son partidos... La primera fase y después son partidos que si te va mal, tenés una mala tarde, te volvés. Y a Argentina le puede pasar factura el mal proyecto que tuvo durante los cuatro años, porque tuvo Gerardo Martínez en la selección. Salió porque no le quisieron dar los jugadores, los jugadores que tenía locales. No se lo quisieron dar para jugar la sub-20, me parece que era el juvenil, la 20. No le dieron los jugadores, entonces él renuncia. Después va Edgardo Bausa. En ese interín cambian también el mando de la Federación del Fútbol Argentino. Y hoy es Sampaoli. Sampaoli llega jugando la eliminatoria con la soga al cuello y faltando cuatro fechas. Sampaoli siempre fue un técnico que jugó con línea de tres o línea de cinco. Y hoy está jugando con línea de cuatro. Él se adapta a los jugadores que tiene y a los sistemas que puede jugar, pero yo digo que la mezcla de juveniles y gente grande que tenga su trayectoria es bueno. Pero realmente no se conoce bien como grupo. Porque si bien de que llegó Sampaoli hubo varios cambios, hubo cambios en el barquero. Guzmán estaba siempre de segundo o tercero y de último momento quedó afuera de la selección. Y ahora con la lesión de Romero vuelve a ser convocado. Entonces mentalmente me parece que hay jugadores que van a tener problemas. Y en esta instancia del Mundial, si uno no está bien mentalizado, bien preparado y psicológicamente muy bien, es lo fundamental para un torneo tan corto donde se juegan muchas cosas. Por eso digo que el mal proyecto o las cosas que no se planificaron bien, a lo mejor en este Mundial, por más allá de que tengan grandes jugadores, un buen plantel, a la larga o a la corta le puede pasar factura. Ojalá que no sea en este momento, no en el Mundial. Bueno, yo llego en Cruz Azul en el año 95, como te dije antes, en el 5 de enero. Y empezamos a jugar Copa MX. Bueno, ese tiempo no me acuerdo cómo era, pero era lo mismo. Era el torneo de invierno y el campeonato. Bueno, nosotros salimos campeón del torneo de invierno con Bucetich y después perdimos en el 96, 97, perdimos la final con Necaxa. Cuando sale campeón Necaxa, bueno, después a los dos años, yo me voy y al otro dos torneos sale campeón Cruz Azul con León. Pero para mí fue algo muy bueno, fue un cambio radical. Yo llego con 34 años a Cruz Azul y me fue muy bien porque, cómo te puedo decir, la presión era diferente, conviví más con tu familia, te dedicás únicamente a jugar al fútbol, no tenés problemas económicos, no tenés que estar peleando por lo que hiciste, por lo que tenés que cobrar. Entonces, había muchos cambios. Y yo ya tenía mis tres hijos, la más chiquita tenía nueve meses, así que prácticamente disfruté, fue el momento donde más disfruté a mis hijos y en familia estuvimos más juntos. Mirá, yo siempre digo lo mismo. En Cruz Azul o en los demás equipos siempre hay muchos cambios de jugadores. Salen 15, entran 15. La mejor forma es lo que hace el Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti tiene un plantel cuatro, cinco años, tres años, siempre los mismos jugadores y le suma uno o dos todos los torneos. Y así se van conociendo los jugadores. En el caso mío propio de New Soul Boy, nosotros siempre éramos jugadores inferiores. El año que salimos cambió, en el año 87, éramos únicamente, éramos todos jugadores salidos del mismo club, como si fuera Chivas. Era la misma institución, no teníamos ningún extranjero. En nuestra época también teníamos dos o tres extranjeros, pero siempre una base estaba. Salían uno o dos jugadores, volvían tres, venían. Pero eran de la institución. En el caso de Cruz Azul yo digo que tienen que sacar jugadores, dos o tres, traer tres o cuatro. El otro torneo sacar uno o dos, traer dos. Pero cuando uno desarma tanto el equipo, uno nunca se llega a conocer como compañero, en convivir. Es muy buena la convivencia de los jugadores con la familia. Así se entra una amistad. ¿Cómo te puedo decir? Uno se conoce muy bien. Se conoce muy bien como persona y se conoce muy bien dentro del campo de juego. Entonces se conocen a plenitud cómo se puede jugar, cómo se debe jugar. Se entienden bien. Entonces de esa forma juegan tres meses, de la otra forma juegan tres meses, se van, vuelven bien, entran bien y nunca llegan a tener un afecto. No sienten nada por el compañero. Entonces me parece que pasa por ahí más que nada. Ahora, en la llegada de Peláe, está reestructurando... Se lee que se está reestructurando varias cosas, ha traído jugadores importantes, han salido, jugadores importantes. Y bueno, espero que le vaya muy bien por la institución. Pero siempre se quejaban cuando Cruz Azul salía su campeón. Pero salía su campeón y se iban un par de jugadores y volvían y salían su campeón. No es fácil ser campeón o llegar a las finales. Pero manteniendo un plantel, en dos años o tres tenés que salir campeón. Es muy difícil salir campeón cuando cada tres o cuatro meses cambiás el equipo. Ahora con Peláe, yo creo que puede mantener, o la forma que él trabajó en la América, que era de mantener al plantel y al técnico. Bueno, cambió mucho en el sentido del que el jugador ahora está más metido, puede ser. Antes me parece que el jugador jugaba, el técnico le decía lo que tenía a favor y lo que tenía en contra. Los videos que veía el técnico, te hablaba del rival, el parado táctico y todo eso. Y hoy al jugador se le somete más. Se le pasan videos, a lo mejor de dos o tres minutos, porque mucho más, el jugador se cansa y no lo ve. Entonces, hoy por hoy, se lo mandan por WhatsApp, por mail. Por mail ya, y disco no se usa más, porque la tecnología avanzó muchísimo. Entonces, casi siempre, ahora se mandan por videos editados, seguro en la zona que juegue, contra quién juega. Vos le editás video y el jugador ve. Van cambiando los sistemas, fueron mejorando. Antes se jugaba mucho, bueno, en la Argentina se jugaba mucho en línea de cuatro, muy poco línea de tres, o línea de cinco, como se dice acá. Acá se ha jugado mucho con línea de tres, línea de cinco, y se cambia. Dentro del parado, en el momento que vos jugás, y vos creés que si jugás con un 4-4-2, vos jugás con un 5-2-3, o un 5-3-2, lo que a vos te crea que es mejor para contrarrestar el parado táctico rival, cuando vos jugás y empezás y sos dominador, vos vas a seguir igual. Pero si sos dominado, a los 10 minutos, 5, tenés que cambiar. Si no, prácticamente, vos vas a ver que tenés posibilidad que te hagan un gol. En cambio, en Argentina, donde yo jugué casi todo el tiempo, uno tiene un sistema de juego, entrena ese sistema de juego y no cambia. Es muy difícil que cambie. En Argentina siempre se juega igual. Y recién ahora, dos o tres años, que se empezó a ver también de la misma forma que se mira acá en México, que tratan de cambiar, pero cambian más, más que nada, de mitad del campo hacia adelante. La línea de atrás casi no se cambia. En cambio aquí, en México, siempre se cambia la línea de atrás, la del medio, la del adelante, la que a vos te parezca, distinto sistema, hay método de cambio. Y la otra cosa también que cambió es que hoy por hoy los porteros se buscan que sean, aparte, que agarren la pelota o el balón con las manos, que sepan jugar con los pies. Es muy importante según el sistema que emplea el técnico o el sistema que vos quieras emplear para jugar. Pero sí es importantísimo el técnico que maneje el balón con los pies. Lo primero y principal me parece que los niños, los padres, les llegan a aconsejar a estudiar. Porque no todos llegan a ser jugadores de fútbol. Es un camino muy largo, tiene que ser perseverante y los papás lo tienen que ayudar mucho. O la institución donde estés, si son de afuera una pensión, pero sí tienen que trabajar y ser educados como son en su casa, normalmente o en la escuela misma, que vayan. Porque para llegar a ser jugador de primera tienen que tener una disciplina, apoyo de tu padre, estudiar, como te dije, y si van a una pensión le tienen que obligar a estudiar y después jugar al fútbol. Porque como te dije antes, no todos llegan a ser jugadores de primera y llegar a los 19 años, 20, y te encontrás que sos jugador libre con la mano vacía y empezar tu vida a los 20 años es difícil. Entonces lo mejor es eso. Es estudiar, entrenar, tener disciplina y una vez que se llega tiene que ser más disciplinado que nunca porque en primera división se te abren todas las puertas. En todo momento tener oportunidades donde a veces que al jugador de fútbol se le hace difícil decir que no o por los mismos compañeros que por ahí salen y vos no podés salir. Entonces hay cosas que el fútbol te saca. Te saca a lo mejor de estar más tiempo con tu familia, te saca la diversión con tus amigos, la salida, pero sí te puede dar bienestar económico, a vos, a tu familia y muchas cosas. Pero sí tiene que estar preparado mentalmente, psicológicamente, bien preparado y educado para llegar a primera división. Lo más importante de todo esto que podemos resaltar es de que el jugador de fútbol es una persona una persona más dentro del círculo vicioso que se puede decir que hay en el país. Y hay veces que, como te dije, se puede llevar a tener algún inconveniente. Le quiero agradecer a todos por esta nota y ojalá de que ustedes mismos saquen provecho o saquen algún beneficio de las cosas que he dicho o he hablado. Pueden sacar cosas buenas y cosas malas. Muchas gracias.